Campana sobre campana Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portán Regen, sol, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana tres En una cruz a esta hora El niño va a padecer Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portán Regen, sol, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Para Belén va una burra Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché un remiendo, yo me lo piqué Su molinillo y su anafle María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo En el portal de Belén Yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché un remiendo, yo me lo piqué Han entrado los ratones Y al bueno de San José Rim, Rim, yo me remendaba, yo me remendé Yo me eché un remiendo, yo me lo piqué Le han roído los calzones María, María, ven acá corriendo Que los calzoncillos los están rollendo María, María, ven acá corriendo Que los calzoncillos los están rollendo En el portal de Belén María, María, ven acá corriendo Que los pañalitos los están robando María, María, ven acá corriendo Que los pañalitos los están robando En la puerta de mi casa voy a poner un petardo Pa' reírme del que venga a pedir el aguinaldo Pues si voy a dar a todos el que piden noche buena Yo sé que voy a tener que pedir la puerta a puerta Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y el otro también En el cielo hay una estrella Que a los reyes mamos mía Hacia Belén para ver A Dios hijo de María Cuando pasan los marajos Sale la gente al camino Y a Belén se van corriendo Para ver al tierno niño Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y el otro también Hacia el portal de Belén Se dirige un pastorcillo Cantado de esta manera Para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios En un portal miserable Para enseñar a los hombres La mitad de su linaje Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y el otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y el otro también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y el otro también Tata tumba, 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 tumba Con banderos y sonajas Tata tumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Tata tumba, tumba, tumba Toca el pinto y el rabén Tata tumba, tumba, tumba Tabor y casabén La Virgen va caminando La Virgen va caminando Caminito de Belén Como el camino es tan largo Y del niño debe ver Tata tumba, tumba, tumba Tata tumba, tumba Con banderos y sonajas Tata tumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Tata tumba, tumba, tumba Toca el pinto y el rabén Tata tumba, tumba, tumba Tabor y casabén Tata tumba, tumba, tumba Sopas le hicieron al niño No se las quiso comer Y como estaba tan dulce Se las cogió San José Tata tumba, tumba, tumba Tata tumba, tumba Con banderos y sonajas Tata tumba, tumba, tumba No te metas en las pajas Tata tumba, tumba, tumba Toca el pinto y el rabén Tata tumba, tumba, tumba Tabor y casabén La Virgen y San José Juntos pasaron el río Y en una cuna de flores Llevan al niño vencido Ya le llevan al rey quien ha nacido Mantillas, pañales, paja y pajetín Porque vienen los fríos de enero El rey de los cielos está pobre La Virgen pasó a lavar Sus plantas vanos al río El sol se queda eslizado La luna se ha oscurecido Ya le llevan al rey quien ha nacido Mantillas, pañales, paja y pajetín Porque vienen los fríos de enero El rey de los cielos está pobre Aunque naces pobrecito Aunque naces pobrecito Y en tan humilde lugar Eres el rey de los cielos Que nos vienes a salvar Ya le llevan al recién nacido Mantillas, pañales, paja y pajetín Porque vienen los fríos de enero El rey de los cielos está pobrecito Hay del chiquirritín, chiquirriquitín Metidito entre pajas Hay del chiquirritín, chiquirriquitín Queridín, queridito del alma Entre un buey de los cielos está enero Entre un buey y una mula Entre un buey y una mula Dios ha nacido Y en un pobre becerre le han recogido Hay del chiquirritín, chiquirriquitín Metidito entre pajas Hay del chiquirritín, chiquirriquitín Queridín, queridito del alma El niñito es muy blanco El niñito es muy blanco Como la nieve Sus ojitos azules como los mares Hay del chiquirritín, chiquirriquitín Metidito entre pajas Hay del chiquirritín, chiquirriquitín Queridín, queridito del alma Anda niño, mi niño Anda precioso Qué carita del cielo Ay, qué gracioso Hay del chiquirritín, chiquirriquitín Metidito entre pajas Hay del chiquirritín, chiquirriquitín Queridín, queridito del alma Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La vincente está peinado Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La virgen está alabando Y sentiendo en el romero Y sentiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero floreciendo Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La virgen se está alabando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La virgen se está alabando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer En el portal de Belén Hacen fuego los pastores Para calentar al niño que ha nacido entre las flores Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que ya es noche buena Ande, 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 que ya es noche buena Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece En el portal se ha perdido y en su rostro resplandece Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que ya es noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que ya es noche buena Ande, 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 la mar y morena En el portal de Belén En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la puna Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que ya es noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que ya es noche buena En el portal de Belén Hay un hombre haciendo gachas Con las cucharas en la mano Combinando a las muchachas Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que ya es noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que ya es noche buena Ya viene la vieja Con el aminador Le parece mucho Le vienen gritando Le parece mucho Le vienen gritando Pampanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Pampanitos verdes, hojas de limón Cantante ha nacido Cantante ha nacido el Hijo de Dios Ya vienen los reyes Por los arenales Ya le traen al niño Muy ricos pañales Muy ricos pañales Ya le traen al niño Muy ricos pañales Pampanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Pampanitos verdes, hojas de limón Cantante ha nacido el Hijo de Dios Oro, traeme el Chor Y pienso Gaspar Y olorosa mi rán Trae Baltasar Y olorosa mi rán Trae Baltasar Pampanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Pampanitos verdes, hojas de limón Cantante ha nacido el Hijo de Dios San José Niño Jesús Un beso le dio en la cara San José Niño Jesús Un beso le dio en la cara Y el niño Jesús le dijo Que me pinzas con las barbas Pastores, venid, pastores, llegad Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Oigo usted, señor José Oigo usted, señor José No le rime usted la cara Oigo usted, señor José No le rime usted la cara Que se va a asustar el niño Con esas barbas tan largas Pastores, venid, pastores, llegad Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Las barbas tan largas Las barbas de San José El Niño Jesús, venid, pastores, venid, pastores, llegad Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya San José San José Niño Jesús Un beso le dio en la cara San José Niño Jesús Un beso le dio en la cara Y el Niño Jesús Y el Niño Jesús le dijo Que me pinchas con las barbas Pastores, venid, pastores, llegad Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Todos llevan lo que pueden Y lo dan al Niño Dios Yo le llevo mis juguetes Y le doy mi corazón Belén, juguentes a Belén Al Niño que ha nacido Le llevo yo también Belén, juguentes a Belén Al Niño que ha nacido Al Niño que ha nacido Le llevo yo también Los mayores llevan queso Los mayores llevan pan Yo le llevo mis juguetes Que no tengo nada más Belén, juguentes a Belén Al Niño que ha nacido Le llevo yo también Belén, juguentes a Belén Al Niño que ha nacido Le llevo yo también Si los niños no son malos Al final mejor serán Al final mejor serán Porque así los reyes magos Más juguetes les traerán Belén, juguentes a Belén Al Niño que ha nacido Le llevo yo también Belén, juguentes a Belén Al Niño que ha nacido Le llevo yo también Belén, juguentes a Belén Al Niño que ha nacido Al Niño que ha nacido Le llevo yo también Belén, juguentes a Belén Al Niño que ha nacido Le llevo yo también San José es carpintero La Virgen teje Y el Niño que ha nacido Mádejas de sed a verde Que risa tan mona Que risa le daba Que risa tan mona Ja, 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 ja Gracias por ver el video.